Ahorita les vamos a enseñar toda la vista de la ciudad de San Juan del Río desde la azotea. Pero primero nos vamos a subir. Y ahorita me voy a subir yo, pero primero mi esposo para que me agarre. Porque no tenemos escalera. Y ahí voy. ¡Ah! ¡Soy buenísima! Mimiendo barda. ¡No me caigo! ¡No me caigo! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡No me voy a caer! ¡No me voy a caer! Y ahora... ¡Vamos! ¡Y la mano! ¡Muy bien! ¡Déjame! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡No me caen en casa! Y ahora... Toda la vista de la ciudad de San Juan del Río desde aquí. ¡Eso es el celular! A ver... Yo ya me voy. Ahorita vamos a caminar por aquí. Por aquí... Y por aquí... Para llegar... A por allá. Y ya, de aquí voy a grabar porque está muy feo todo. Está muy alto. Está hasta allá. Y... Dije que todo San Juan del Río, porque todo San Juan del Río se ve. Y ahorita les voy a enseñar todo. Pero siempre sí voy a caminar un poquito más para allá. Para tomar todo, porque se ve todo, todo a la redonda. A ver... A ver... A ver... Y entonces, no se ve muy bien. Pero aquí está... Pero aquí está todo, todo, todo... El centro... El centro... Más para acá, Kimberly... Hacia acá, los cerros... Para allá, este Quisquiapan... Y luego, hacia acá... Y luego, hacia acá... En aquel lugar... Bueno, está la autopista. Y aquí estamos... En la azotea... Solamente arriesgando la vida para... Enseñarles todo... Lo que se ve... Sí, creo que no se ve muy bien, pero... Allá hay varios poblados. Y de nuevo me regreso... Regreso... Al Cerro de la Venta. Eso. Y... Eso es... San Juan del Río. Híjole, mi teléfono está bien chafa... Porque... De aquí se ve bien bonito... Pero este no... No alcanza a captar todas las imágenes. Pero bueno... Ahí está. Bueno, vamos de bajada. Así que... Déjenme abajo. No voy a tardar tanto. Más cálceme ya. Ya ahorita va a llegar la noche. Y ya me salió. ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! No, me morí. Ok. ¿Ves? Podemos hacer las cosas... Y nos ayudó de que nos ayuden. ¡Mamá! ¿Has apretado tú? Sí, sobre todo... No, que me tienes que pedir hasta que me pase la calle porque... Si no me atropegan... Si no me atropegan... Ay, aquí está bien... Yo sé que la gente joven puede hacer esto, pero yo no... Ay, sí, ya puedo. Es que de repente se me va el avión. Pero ya... Ya pude... Ya pude... De aquí no me agarro, solamente hago como que me agarre... Porque se altuvo del agua. Y tarán... Ya bajé. Ahora va a bajar el súper fácil... Porque él es experto. Pero primero el alambre. A ver... Ay... Suéltalo. Suéltalo. ¡Dámelo! Ay, dámelo. Ya, ahora sí. Ah, para él está popita bajar. Pero bueno. Y ya de este punto les voy a enseñar en la noche. Se ve bien bonito. Pero... Bueno. Al rato... Toda, toda la vista con luces.